¡Grac, gac, 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 Nuestro planeta es nuestro hogar Allí vivimos todos, es natural Que ya practicamos de cualquier mal Hay que quererlo, si no enfermarás Hay que respetar el medio ambiente Los animales y las plantas son buena gente Cuidemos los bosques y cuidemos del mar Los que allí viven te lo agradecerán Vamos al cuidado de nuestro planeta Cuidemos de alegría y de la tierra Vamos al cuidado de nuestro planeta Cuidemos la victoria y de la tierra Vamos al cuidado de nuestro planeta Cuidemos la victoria y de la tierra Vamos al cuidado de nuestro planeta Cuidemos la victoria y de la tierra Vamos al cuidado de nuestro planeta Cuidemos la victoria y de la tierra Vamos al cuidado de nuestro planeta Cuidemos la victoria y de la tierra Nuestro planeta es nuestro hogar Allí vivimos todos, es natural Cuidemos la victoria y de la tierra Que ya practicamos de cualquier mal Hay que quererlo, si no enfermarás Hay que respetar el medio ambiente Los animales y las plantas son buena gente Cuidemos los bosques